¿Qué es la Comisión Estatal de Procesos Internos? Los dictámenes correspondientes a los aspirantes que el día de ayer solicitaron su registro para participar como precandidatos para obtener la candidatura del PRI para el periodo 2010-2016 para el gobierno del estado. Ahorita los vamos a fijar y señor notario, vamos a fijarlo para que puedan consultarlo. Dice, no se cubrió el 25% de la estructura territorial identificada a través de los comités municipales, 25% de los sectores y el movimiento territorial, la Organización Nacional de Mujeres Privatas, el Frente Juvenil y la Unidad Revolucionaria. 25% del total de los consejeros políticos estatales y el 10% de asiliados inscritos en el registro partidario del estado. Por lo que no es procederse al registro como precandidato a gobernador del estado del partido virtual institucional. ¡Corre! 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 ¡ Gracias.